Desbloquea tu vida financiera en solamente 3 minutos. Hoy voy a darte una oración de prosperidad, la oración más poderosa de todas que enseñó Bob Proctor. Con esta afirmación que voy a revelarte, si vos la repetís todo el día a lo largo del día como un mantra, va a cambiar absolutamente toda tu vibración. Y en el momento mismo en el que vos cambiás tu vibración, absolutamente todo cambia. Porque las afirmaciones son justamente eso. Bob Proctor hablaba muchísimo de afirmaciones. Él enseñaba la ley de la atracción y hablaba de la importancia de visualizar y de afirmar. Esto lo aprendió de la mismísima Biblia. En la Biblia, justamente Jesús lo dijo. Él dijo, todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Entonces muchas veces se habla de oración, pero no se entiende el verdadero concepto. ¿Cómo es la oración de verdad? Solemos pensar que una oración es pedir por favor en una iglesia, Dios, dame dinero que me falta, Dios, dame un amor que me siento solo y no. La verdadera oración, dijo Jesús, Él dijo, todo lo que pidas en oración, cree que ya lo tienes, cree que ya lo has recibido y así lo vas a recibir. Esa es la verdadera forma de orar, creyendo que ya lo tenés. Entonces, de ahí viene la importancia de las afirmaciones, de los decretos. Se utilizan las afirmaciones y decretos para poder decretar que ya tenés eso que estás buscando. Decretarlo como si ya lo tuvieras, como si ya fuera una parte de vos. Decretar que ya lo tenés. Por eso voy a darte ahora la afirmación de prosperidad. Repetila todo el día, a lo largo del día, como un mantra. Dejala también en los comentarios para empezar a decretarla a partir de ahora mismo. La oración dice así. El universo me provee de riqueza infinita. La riqueza llega a mi vida en avalanchas de abundancia. Libero toda memoria de limitación con el dinero y lo acepto en mi vida ahora. Esas son las tres partes de la oración. Dejala en comentarios, escuchala de nuevo, escuchala varias veces, dejala en los comentarios y repetila a lo largo del día, todo el tiempo, como un mantra. Vas a ver cómo empieza a cambiar tu vibración hacia el dinero y te empezás a sentir mucho mejor con el dinero. Si te gustó el video, no olvides suscribirte que es gratis, dejar un like y mirar este video en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y ley de la atracción.